Buen día este es el resumen de las actividades aprende en casa del 13 de mayo comenzamos con ciencias naturales el primer vídeo nos habla de los estados de la materia la materia es todo aquello de lo que están hecho las cosas y poseen masa y volumen la materia puede estar en tres estados sólido tiene un volumen invariable y masa fija líquido tiene volumen variable y puede cambiar de forma dependiendo del recipiente y gaseoso tiene masa y volumen variable los cambios de estado se producen calentando o enfriendo la materia cuando el estado sólido pasa al líquido se llama fusión la solidificación es lo contrario pasa del líquido a sólido la evaporación es cuando pasa el estado líquido a gaseoso y la condensación es el paso de gas al líquido elabora una lista de tres objetos o materiales en estado sólido que estén a tu alrededor tres en estado líquido y tres en estado gaseoso el siguiente vídeo es un experimento de cambios en los estados de la materia lo primero que vamos a hacer es pasar del sólido al líquido a esto se le llama fusión podemos ponemos los cubitos de hielo al fuego y podemos observar el cambio el paso del líquido a gaseoso se llama evaporación cuando el agua está hirviendo pasa del estado líquido a gaseoso cuando el gas pasa al líquido se le llama condensación y si tomamos el agua y la ponemos al congelador pasa de líquido a sólido y se le llama solidificación no intentes esto en casa el siguiente vídeo nos habla de los estados de la materia al alterar su temperatura del ambiente las sustancias pueden cambiar de estado por ejemplo el nitrógeno está en estado gaseoso si bajamos la temperatura mucho hasta llegar a menos 193 grados puede pasar a estado líquido es tan frío que si sumergimos estas rosas inmediatamente se congela después sumerge en un globo y el globo estaba lleno de aire al entrar al nitrógeno estas bajan mucho su temperatura pero al sacarlo poco a poco el calor hace que el gas recupere su tamaño original no intentes esto en casa el siguiente vídeo nos habla de los cambios físicos la acción de subdividir los trozos más pequeños se les llama fragmentación y constituye un cambio físico otros ejemplos incluyen el moldeamiento la dilatación y los cambios de estado en un cambio físico ocurre un acomodamiento de las posiciones de las partículas o sea que están más cerca o más lejos pero no están formando una sustancia nueva por ejemplo la evaporación pasa a estar entre las moléculas no tienen la suficiente atracción y no pueden mantener su forma líquido por lo tanto se convierten en gas cuando un cambio es reversible se puede decir que es un cambio físico por ejemplo cuando un globo puede inflarse y regresar a su estado original el cambio no es permanente no intentes esto en casa esas son las preguntas identifica un objeto de tu casa que tú creas que al calentarlo pasará al estado gaseoso uno que al calentarlo pasará al estado sólido y uno que al calentarlo pasará al estado líquido escribe y dibuja tus predicciones no intentes realizar algún experimento de los que viste continuamos con artística el primer vídeo nos habla de los lápices de colores hay varios tipos de ejemplos los acuarelas estos tienen doble función con ellos puedes hacer trazos y añadir agua estos se difuminan existen también lápices a base de cera y suelen ser fáciles de combinar los lápices de base de aceite suelen ser menos frecuentes y más caro las calidades escolares tienen una calidad media a baja los profesionales tienen una mayor calidad y mayor resistencia la técnica tonal tiene que pasar suavemente los colores en el dibujo luego de aplicar la primera capa aplicamos los colores más fuertes y para hacer sombras utilizamos azules o colores que tiendan a ser negros tienes que ir agregando capas hasta alcanzar el efecto deseado que aprendiste en este vídeo el siguiente vídeo nos muestra cómo hacer un cuadro con marcadores y alcohol comenzamos a hacer líneas con colores más fuertes entre más pegada la línea es es mejor para que se difumine una vez terminando vamos a colorear el borde del bastidor esto es para no ponerle un marco ahora con una toallita y alcohol se difumina el borde con un gotero le pones el alcohol a los colores de más fuertes a más claros y este es el resultado el siguiente vídeo nos habla de la técnica del puntillismo lo cual consiste en hacer dibujos utilizando solamente puntos utilizaremos una hoja cortulina después haremos un boceto de la manzana esto hazlo muy suavecito porque después lo vamos a borrar después utilizamos puntitos haremos los puntos utilizando diferentes tonos de verde con el negro hacemos el contorno de la manzana en las áreas más claras ponemos los puntos más separados y en las áreas más oscuras más cerca en la parte de abajo hacemos la sombra y listo terminamos y borramos nuestro boceto y ya quedó el siguiente vídeo nos habla de las semillas la podemos utilizar para hacer obras de arte y la podemos combinar para formar diferentes figuras esas son las preguntas de las técnicas revisadas cuál te gustó más y por qué dibuja con la técnica del puntillismo algún objeto al que le tengan mucho cariño si quieres seguir explorando las técnicas artísticas puedes intentar realizar una obra con semillas con frijoles arroz nueces o pepitas coloca tu dibujo o las obras que hayas realizado en un lugar de la casa en la que puedas apreciarlo tú y tu familia si conoces a alguien que pueda ayudar a este vídeo compártelo dale like y suscríbete saludos